Alberto Labrador, legislador del Estado Tácher, al Consejo Legislativo, preocupado por la situación de los productores agropecuarios de la zona andina, que a raíz de la situación que se genera por la falta de combustible para poder trasladar las cosechas hacia los centros de consumo, pues algunos productores se han visto presionados, precipitados a tomar decisiones que fueron evaluadas por la Fiscalía como un acto que pudiera ser sujeto de una investigación penal y hoy, lamentablemente, un productor agropecuario de Mérida está detenido bajo argumentos de carácter legal que nosotros rechazamos porque indudablemente el esfuerzo de los productores es enorme para seguir produciendo. Yo recomendaría que lejos de poner tras rejas a un productor agropecuario se le brindara la posibilidad y se le diera la garantía de poder trasladar sus cosechas. Que la solución hubiese sido más bien montar un plan de emergencia para que los productores pudieran entonces sustir gasolina y no se presentara esos hechos de haber tenido que votar, por supuesto que nadie está de acuerdo con que se vote un producto, pero ¿quién en su sano juicio lo va a hacer si no es producto de una presión, si no es producto de la desesperación que genera, tener lista la cosecha para poderla producir, para poderla vender y no tenerla como trasladar? De tal manera que me preocupa a fondo esta situación porque la producción agrícola es continua. Ese productor que está hoy tras las rejas probablemente en su unidad de producción tiene otros cultivos allá que están a la espera de su cuido y de su presencia y no es la primera vez que Venezuela se presenta una situación así. Creo que lo que se debe brindarles es un plan alternativo a los productores para que puedan sustituir de manera adecuada un combustible que les permita entonces hacer su trabajo de desplazar la mercancía desde sus puntos orígenes hacia los centros de consumo. Táchira es una zona netamente productor agrícola y aquí se van a presentar problemas si no se le da una solución, no se le presenta un plan alternativo a los productores.